Embriégame con tus besos Pues yo quisiera darte la gloria que me provoca dentro del alma tu corazón Sabor a miel tienes al besar y en tus ojos hay luces de ilusión Todo es amor a tu alrededor, brilla como el sol en la inmensidad Embriégame con tus besos, dame tu vida y cúbreme con el manto de tu pasión Pues yo quisiera darte la gloria que me provoca dentro del alma tu corazón Pues yo quisiera darte la gloria que me provoca dentro del alma tu corazón Sabor a miel tienes al besar y en tus ojos hay luces de ilusión Todo es amor a tu alrededor, brilla como el sol en la inmensidad Que sea tuyo tan solo tuyo mi corazón Y que sea tuyo tan solo tuyo mi corazón